El recuerdo de la vida ¿Dónde se guardan? ¿En la memoria? ¿Cuántos recuerdos nos caben dentro? ¿Podemos conservar a las personas eternamente? Estos son mis cuatro abuelos. Y están vivos los cuatro. Durante años he estado haciéndoles preguntas. Hemos escarbado juntos en las raíces de nuestro árbol genealógico. Yo buscaba historias extraordinarias. Lo único que logré fue llenarme las manos de tierra. Porque todos mis ancestros se debían a ella. ¿Qué ingredientes necesita una vida para ser extraordinaria? No, no, no lo olvidaremos en la vida, no lo olvidaremos, no, no. Nuestro amor primero, nuestros juegos y nuestra felicidad. Aquel cerezo rosa que creció en un rincón de tu jardín. Con tu almanzano blanco florecí. Mi amor por ti. Nos pareció entonces un negrón de nuestros juegos de candor. Y allí al besarnos por primera vez, sentí el amor. No olvidaré yo jamás el beso aquel que te di. Que aprisionó nuestro amor aquella tarde feliz. Fue como bella ilusión que floreció con ardor. Fue hechizo, fue gran pasión que nos unió. Y si la vida me alejó de ti, el fiel recuerdo perduró. Aquel cerezo rosa aprisionó mi corazón. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.